El planeta Tierra hace 10.000 años. Hace dos millones y medio de años, nuestros ancestros prehistóricos vivían en cuevas y pasaban el tiempo golpeando piedras. Entonces, de repente, todo cambió y se empezaron a construir enormes monumentos por todo el planeta. Pero, ¿cómo y por qué? Es el mayor misterio de la historia de la humanidad, aunque no para algunos. Hace miles de años, cuando nuestros antepasados eran gente primitiva de la Edad de Piedra, algunos extraterrestres visitaron la Tierra. La presencia extraterrestre no solo les proporcionó la sabiduría para construir monumentos, sino también las herramientas necesarias para hacerlo. Suena a locura. Pero, ¿los alienígenas pudieron haber dado pie a la civilización y haber construido algunos de los monumentos más famosos de la Tierra? Historias de OVNIS ¿Quién construyó las pirámides? Por toda la Tierra, hay enormes monumentos de piedra. Casi todos sabemos que fueron construidos hace miles de años por nuestros antepasados. Pero, ¿es posible que casi todos nos equivoquemos? Según los libros de historia oficiales, construcciones como las pirámides y Stonehenge son logros de la ingeniería humana que marcan el comienzo de nuestra civilización. Pero, ¿hay unas cuantas preguntas impertinentes sobre el asunto, como, ¿por qué parece que han surgido de la nada? Es un misterio que preocupa a mucha gente, incluidos los gurús de los OVNIS, como David Hatcher Childress. Uno de los grandes enigmas del pasado y de la humanidad es que las personas como nosotros existen desde hace unos 100.000 años. Y, de repente, hace unos miles de años, simplemente salieron de las cuevas y empezaron a construir grandes monumentos. Uno de los mayores misterios no solo es cómo nuestros antepasados construyeron esos enormes monumentos megalíticos, sino por qué. Durante años, los científicos han intentado explicarlo. Algunos sugieren que tiene que ver con la agricultura. Agricultura. El nacimiento de la agricultura significó que, de repente, se pudieron alimentar grandes grupos de obreros. Otros dicen que está relacionado con la aparición de la religión. Religión. Las primeras civilizaciones estaban desesperadas por aplacar a los dioses. Pero ahora hay otra explicación. Extraterrestres. Varias personas afirman que los extraterrestres que visitaron nuestro planeta en el pasado construyeron o diseñaron la mayoría de estos monumentos con su tecnología superavanzada. Uno de los que lo cree es Jason Martell. Vive en California y dirige una agencia de citas. El hombre pudo haber tenido la habilidad física de colocar esos enormes bloques de piedra en Egipto con unos 100.000 hombres, pero el conocimiento para conseguirlo tuvo que venir de otro lugar. Tuvo que haber algún tipo de intervención y por eso me he remitido a la teoría astronautica antigua. Los antiguos astronautas de otros planetas llegaron e influenciaron a nuestra sociedad. Jason y otros creyentes afirman que esta idea explicaría algunas de las preguntas sobre dichos monumentos. Cojamos Stonehenge. ¿Cómo se arrastraron en la Edad de Bronce en Gran Bretaña esas piedras de 5 toneladas a través de 270 kilómetros? También está el bloque de 1.000 toneladas en Baalbek, en el Líbano. Pesa como 3 Boeing 747. ¿Cómo pudieron transportarlo? Después está la mayor controversia de todas, las pirámides de Giza. La más grande está formada por 2 millones y medio de bloques de piedra. Fue construida en 20 años y está alineada exactamente con el polo norte, con una desviación de menos de la décima parte de un grado. Según los expertos, la respuesta es simple. Los antiguos egipcios eran tremendamente inteligentes, trabajaban muy rápido y muy duro y crearon toda una industria turística en muy pocos años. Pero eso no convence a los que son como Jason Martell. Muchos de los lugares antiguos alrededor del mundo muestran una brillantez que no se le atribuía al hombre antiguo. Vivían en cabañas de arcilla y utilizaban herramientas de piedra. No sabían de matemáticas avanzadas o de geometría para construir esos monumentos. ¿Cómo pudieron construir cosas como Stonehenge? ¿Cómo consiguieron que la pirámide de Giza estuviera alineada a la perfección con el norte? ¿Qué dicen los expertos oficiales sobre Egipto? Los egiptólogos creen que no hay tal misterio. Los arqueólogos han desenterrado muchas pruebas cerca de las pirámides. Los aspectos más generales están claros. Están los barracones donde vivían los obreros. También están las tumbas de los arquitectos. En algunas pirámides inacabadas se ven las rampas que utilizaban para colocar los bloques en su sitio. Aunque no conocemos el proceso de construcción al detalle, probablemente eso sea imposible. Creo que a grandes rasgos está muy claro. El problema para los que creen en antiguos astronautas extraterrestres es que no podemos preguntarles a los alienígenas. ¿O sí? Lisa Royal Hall afirma saber que los extraterrestres construyeron los monumentos. Es una médium intergaláctica que está en contacto espiritual directo con una extraterrestre llamada Sasha. Al parecer, Sasha vive a miles de millones de kilómetros, pero por suerte, la comunicación es clara como el agua. Te toca a ti, Lisa. Un saludo a todos. Soy Sasha. Es un placer estar aquí con vosotros hoy. Estoy muy contenta de que os interese todo esto. Nuestras intenciones al interactuar con los humanos son total y absolutamente de paz, amor y felicidad. Gracias, Lisa. Perdón, Sasha. Es muy tranquilizador. ¿Pero qué hay de las pirámides? ¿Quién las construyó? En la antigüedad, mis antepasados vinieron a la Tierra. Estaban buscando un lugar para colonizar. Los monumentos fueron construidos por los extraterrestres, generalmente por motivos científicos. Vale. Volveremos con los extraterrestres para poder escuchar de primera mano qué experimentos estaban realizando. Pero antes, conozcamos al padrino de la teoría de los antiguos extraterrestres astronautas, el hombre al que odian los arqueólogos y científicos. A la arqueología tradicional no le gustan los misterios. Tienen respuestas para todo. Simplemente afirman algo y el resto del mundo tiene que creerles. En 1968, Eric von Daniken, gerente de un hotel suizo, alcanzó fama internacional cuando publicó una teoría controvertida en la que decía que los astronautas alienígenas habían visitado la Tierra en la época de nuestros antepasados. No era la primera vez que se sugería que los extraterrestres habían venido a la Tierra en la prehistoria. Después de todo, esto fue la base de la ciencia ficción durante años. Pero la idea de Eric presentaba una diferencia crucial. Afirmaba que era cierto. Su libro, Los carros de los dioses, vendió más de 60 millones de copias por todo el mundo y rápidamente se convirtió en una estrella internacional. Eric había dado al mundo una nueva visión espacial de la historia de la humanidad. Hace miles de años, cuando nuestros antepasados estaban todavía en la Edad de Piedra, llegaron algunos extraterrestres. Von Daniken afirma que esos extraterrestres ayudaron en la construcción de monumentos. Su carrera en la resolución de antiguos misterios acababa de empezar en 1960. Mientras que otras personas tomaban drogas y se rebelaban, Eric cuestionaba las construcciones antiguas, sobre todo una en particular, la Gran Pirámide de Egipto. Construida como tumba del faraón Keops, está formada por dos millones y medio de bloques de piedra. Los más grandes llegan a pesar 80 toneladas y los transportaron desde canteras a cientos y cientos de kilómetros de distancia. Eso ocurrió mil años antes del descubrimiento de la rueda. Para Eric von Daniken, aquello planteaba una pregunta. No por qué los extraterrestres no nos dieron la rueda, sino otra muy diferente. Es la construcción más grande del planeta hecha por el hombre. Tiene una altura de unos 140 metros y pesa 30 millones de toneladas. Es bastante grande para un grupo de arquitectos que acababan de salir de la edad de piedra. La teoría de von Daniken provocó que los egiptólogos se enfurecieran ligeramente. A von Daniken no le gustan demasiado los humanos. Habla mal de ellos. Dice que acababan de salir de la edad de piedra. Para empezar, la edad de piedra terminó varios siglos antes de que las pirámides se construyeran. Por lo que a mí respecta, Eric von Daniken es una máquina de publicidad personal. No clasificaría lo que hace como un trabajo científico. No importa lo que digan los expertos, Eric se mantiene firme. Nunca he tenido miedo del ridículo. Nunca me preocupó que otros tuvieran una opinión totalmente diferente. Es fantástico. Son libres. Pero al menos, yo he leído la mayoría de sus libros sobre arqueología y ellos no tienen ni idea de lo que Eric von Daniken dice. Afirma que solo se puede cortar el granito con rayos láser. Se ha demostrado que utilizando una sierra de cobre y la arena del desierto como abrasivo, en una semana más o menos, se puede cortar un enorme bloque de granito. Por lo que respecta a los profesionales, los egipcios no necesitaban rayos láser ni ovnis para mover las piedras. Contaban con sus potentes músculos egipcios. Transportar bloques de piedra no es un misterio. Los egiptólogos han realizado experimentos con cientos de personas y un enorme bloque de piedra. Solo hay que tirar. Algunos de los bloques proceden de Aswan. Por ejemplo, el techo de la habitación del rey procede de Aswan, pero está a mil kilómetros de distancia. No es fácil. Hay un grabado en una tumba egipcia que muestra cómo transportaban una enorme estatua con la fuerza de los músculos. No hay ningún misterio en la forma en la que transportaban grandes bloques de piedra. Aquí está. No hay extraterrestres en los grabados de las construcciones de las pirámides, a menos que astutamente se hubieran disfrazado de egipcios. Es probable que por eso no aparezcan en los libros de Von Daniken. No puedo entender por qué la gente no acepta el hecho de que fueron construidas por los hombres y las mujeres que vivían en aquel lugar y en aquella época. Es algo lógico. Hay varias rarezas obvias en la teoría de Erich sobre las pirámides. Afirma que, después de que los extraterrestres se marcharan, los humanos construyeron varias pirámides utilizando la tecnología que les habían dejado. ¿Cómo pudieron hacerlo? Ese es otro misterio. No está muy seguro. También dice que las tumbas de los faraones eran en realidad un intento de copiar la técnica alienígena de la crionización para mantener a los muertos en un estado de animación suspendida. Von Daniken enseguida fue tachado de excéntrico y continúa siéndolo. Pero los arqueólogos no las tienen todas a su favor. Hay un pequeño e irritante misterio que aún no han podido resolver. Según los científicos, la gran pirámide se construyó en 20 años. Dado que hay unos 2 millones de bloques, significa que los egipcios tuvieron que extraer transportar y colocar un bloque al minuto y medio cada día 365 días al año durante el periodo de construcción. Tenemos que admitir que los detalles sobre la construcción de las pirámides siguen estando poco claros. ¿2 millones y medio de bloques en tan poco tiempo? Cualquiera un poco inteligente se plantearía ciertas dudas. Tras cautivar al público con su teoría sobre las pirámides, Von Daniken recorrió el mundo en busca de pruebas sobre actividad extraterrestre. Los extraterrestres dejaron algunas pruebas, pero la pregunta es difícil. ¿Qué dejaron? ¿Qué podrían haber dejado? ¿Qué os creíais? Encontró pruebas por todas partes. Estas pinturas africanas de 5.000 años de antigüedad, por ejemplo, afirma que es un astronauta con casco y todo. Esta roca muestra a gente utilizando telescopios según él. Cuando subió a esta tumba maya en México, descubrió lo que más tarde en su libro calificaría como un grabado que representaba a un extraterrestre viajando en su nave. Inclinado sobre los controles, parece que lleva puesto el casco y salen llamas del cohete según Von Daniken. Es como un despegue en Cabo Cañaveral. Entonces, dice que tuvo una revelación que probaba que su teoría tenía que ser cierta. Visitó Sudamérica y sobrevoló las famosas líneas de Nazca en Perú. Dichas líneas antiguas dibujadas en el desierto se extienden a través de kilómetros. Algunas tienen formas extrañas, pero misteriosamente esas extrañas formas solo pueden verse desde el aire. Cuando volé por primera vez sobre Nazca me quedé impresionado porque solo pueden verse desde el aire. Si se vuela más alto se ve algo que parece una pista de aterrizaje. Es algo fascinante. Es increíble. No es algo normal para los nativos. Entonces, se plantea una pregunta ¿por qué lo han hecho y por qué aquí exactamente? Los arqueólogos dicen que las líneas son canales de riego o símbolos religiosos, pero Von Daniken afirma que tiene una explicación mucho más convincente que tiene que ver con... Exacto, lo adivinasteis, extraterrestres. La nave nodriza sobrevolaba la Tierra. Desde la nodriza, otras más pequeñas bajaron en busca de algún tipo de mineral, encontraron lo que querían y volvieron a marcharse. Dice que las primeras líneas las dejaron los extraterrestres por accidente al aterrizar y despegar con las naves. Los nativos llegaron y vieron la zona de aterrizaje porque la tierra y pequeñas piedras ya no estaban. Entonces, empezaron a dibujar más líneas como si las hubiera creado algún dios misterioso. Eric cree que a los habitantes de la zona les impresionaron tanto los extraterrestres que pensaron que eran dioses y empezaron a copiar las líneas. Afirma que era algo parecido a lo que pasó con las tribus aisladas al ver a los occidentales en el siglo XX. Cuando la gente de las tribus de Nueva Guinea vio por primera vez a los occidentales, pensaban que eran dioses que habían bajado del cielo en pájaros plateados. Les adoraron mucho tiempo después de que se marcharan e incluso construyeron imágenes de aviones con la esperanza de que volvieran los pájaros plateados. Pero aquello a los peruanos nunca les funcionó. Los extraterrestres no volvieron. Eric está convencido de que por todo el mundo el hombre antiguo confundió a los extraterrestres con dioses. Esto tuvo un efecto terrible sobre él. Era un católico devoto, pero ya no lo es. ¿Cómo cambió todo esto en mi vida? Primero, cambié mi religión. Ahora le rezo algo que no puedo entender pero que sé que existe. En cuanto lo empiezas a entender, incluso de una forma cósmica, tu punto de vista sobre la religión y su autenticidad cambia. ya no puedo vivir con los cultos y la psicología. Eric von Daniken tiene una nueva explicación sobre el desarrollo humano. Dice que las criaturas del espacio exterior no solo construyeron o diseñaron muchos de los monumentos antiguos, sino que también inspiraron a las grandes religiones. Estos son palabras mayores, pero hay dos pequeños problemas. Ni un solo experto está de acuerdo y no hay ninguna prueba. cojamos al supuesto astronauta alienígena en su cohete de la tumba. Lo que von Daniken dice que son controles y llamas, de hecho, son conocidos símbolos mayas como este. No es una parte de una nave, sino la cara del dios maya de la Tierra. Estas piedras de Sudamérica supuestamente eran antiguos grabados de gente primitiva observando las estrellas con telescopios. Un documental de la BBC demostró que eran falsas y que las había realizado un inteligente granjero. Pero eso no detuvo el éxito de Eric. Sus 29 libros han vendido 63 millones de copias y han sido traducidos a 32 idiomas. Brian Appeliar es un destacado escritor británico que ha escrito sobre la fascinación de la gente con los ovnis. Cree que el éxito de von Daniken se debe a la creciente desconfianza de la gente hacia los expertos que provoca que se den teorías sobre conspiraciones. La gente en los 60 o 70 debido a la Guerra Fría estaba paranoica y convencida de que el gobierno mentía, de que se ocultaba algo, convencida de que el mundo no era como decían. Estaban listos para cualquier historia, preparados para escuchar relatos sobre cosas extraordinarias. El fenómeno von Daniken parece imparable. Ha ganado muchísimo dinero gracias a sus libros y recientemente ha abierto su propio parque temático que celebra sus creencias heterodoxas, junto con la reconstrucción de algunos monumentos antiguos. Se pueden ver cosas tan asombrosas como el desierto de Nazca en Perú o Stonehenge. Hay un espectáculo de luces, por cierto. Es un espectáculo de luces sobrecogedor. El visitante disfruta del impresionante Stonehenge. Incluso hay una visita guiada que intenta responder las grandes preguntas de las que todos queréis una respuesta. ¿El mítico continente Muho existió de verdad? ¿Cuál es el secreto de las estructuras acuáticas de la isla japonesa de Yonaguni? El éxito de Von Daniken también inspiró a toda una nueva generación de autores, incluyendo el escritor New Age David Hatcher Childress. A la gente le atraen las historias de Eric porque son misterios del pasado que siguen sin explicación. No conocemos las respuestas a por qué la humanidad, supuestamente primitiva, haría un esfuerzo tan tremendo para construir esos monumentos gigantes. Erich von Daniken es una de las principales personas en las que me he basado para ver toda esa información desde una nueva perspectiva. Pero estos nuevos creyentes tienen una batalla entre las manos. A los científicos no les importa si el mítico continente Muho existió o no. Si los extraterrestres han venido a la Tierra, los científicos quieren pruebas. Creo que lo primero que diría sobre que los conocimientos para construir las pirámides se los proporcionaron los extraterrestres a los egipcios sería ¿dónde están las pruebas? Si pensamos en la limitada experiencia extraterrestre del hombre en la Luna, vemos la cantidad de basura espacial que ha dejado simplemente por el hecho de ir hasta allí y volver. ¿No es posible que si un cosmonauta hubiese ido a Egipto y le hubiera enseñado a la gente cómo construir las pirámides, al menos habrían restos de plástico roto por algún lugar? Los creyentes dicen que han encontrado pruebas, pero que sean creíbles es una historia diferente. Según ellos, los extraterrestres dejaron restos de tecnología extraterrestre como esta jarra de cerámica de 2000 años de antigüedad, por ejemplo. Se descubrió en Bagdad en 1938. Dentro había varas de hierro y cobre parecidas a las de una pila moderna. De vuelta a California, Jason Martell ha construido su propia réplica. Lo que observamos es básicamente una simple jarra de arcilla hecha con la arcilla de aquella región y con una simple cubierta de cobre, además de hilos de hierro en el centro. Esto estaba dentro en aquella época y se utilizaba como los tapones de corcho o de asfalto. Jason llena la jarra de una solución ácida, vinagre. Ahora espera que ocurra algo espectacular. Bien, el momento de la verdad. Están apareciendo algunos números. ¿Veis esa punta? Ahora se pone mucho mejor. Mirad, ahí está. ¿Lo veis? Está generando cuatro voltios. El hombre antiguo se merece mucho más reconocimiento del que le atribuimos porque, obviamente, nosotros podemos probar diferentes artilugios con nuestros conocimientos tecnológicos y obtener una lectura. Aquí está, cuatro voltios de la pila. Obviamente, fueron capaces de hacer esto. ¿Para qué lo utilizaban? Posiblemente, para electricidad. Nadie sabe con certeza lo que pudieron haber hecho con cuatro voltios de electricidad. En cuanto a los extraterrestres, ¿para qué necesitarían una vieja jarra de arcilla cuando podían atravesar el espacio interestelar? Si fabricar una jarra, llenarla de vinagre y meter un poco de cobre para ver que aparecen algunas burbujas, se puede llamar tecnología espacial, pues bueno. De vuelta al parque temático de Erick, la pila de Bagdad le ha dado prestigio al lugar junto con un objeto basado en un grabado egipcio que afirma que es una bombilla eléctrica. Los egiptólogos dicen que es un conocido símbolo, la representación de una serpiente dentro de una flor. ¡Qué aguafiestas! Pero Erick sigue convencido de que los antiguos egipcios utilizaban la electricidad para iluminar los pasillos de las pirámides. Alguien debió cargarse la instalación. Una de las cosas que hace tan especial a los seres humanos es que vivimos en sociedades sofisticadas llenas de construcciones complejas. Se llama civilización. Esa es la razón por la que tanta gente rechace la idea de que todo sea un producto alienígena. En el fondo de esta teoría está la posibilidad de que los extraterrestres construyeran los primeros grandes edificios en el pasado, lo que está muy bien. Pero a los creyentes les ha costado mucho explicar por qué los extraterrestres hicieron todo eso. ¿Es que intentaban fanfarronear? Según este hombre, no. Aquí está, escondido en Stonehenge. Ahora, según los científicos, Stonehenge fue construido en el 3000 a.C. Las piedras de 5 toneladas fueron arrastradas 270 kilómetros por los antiguos británicos para, supuestamente, alabar al sol, lo que resulta muy interesante, pero no lo suficiente para David Hatcher Childress. Afirma que Stonehenge pudo haber sido una gasolinera extraterrestre. Desarrolló esta interesante teoría cuando descubrió lo que él llama unas misteriosas líneas energéticas. cree que la Tierra está cubierta de estas líneas invisibles que forman una extraña red. Todo esto suena bastante extraño, pero al menos tiene un nombre curioso, la red de energía mundial. La red mundial sigue el patrón geométrico de la Tierra y de su energía. Una ola de luz solar llega a la Tierra y la envuelve como una enorme bola de energía creando esta red. Como ya os habréis imaginado, ningún científico cree en esta red ni en la energía que contiene. Pero, según Hatcher, eso es porque son escépticos por comodidad. Sin embargo, los extraterrestres conocían la red energética y la aprovecharon. ¿Cómo? Construyendo los monumentos antiguos que hicieran de conexión con la red, obviamente. Al colocar los monumentos megalíticos a través de la red, los ovnis podían captar la energía de la red canalizada mediante varios puntos energéticos como Stonehenge. Así, las naves solo tenían que sobrevolar dichos puntos energéticos para conseguir la energía necesaria para repostar. Hatcher no dice el motivo por el que estas gigantes gasolineras estén construidas con enormes bloques de piedra. Puede que podamos utilizar esa energía en la actualidad, pero parece que no es así. David, te toca explicarnos exactamente por qué no podemos. Sé que a mucha gente le puede costar imaginarse esta red de energía alrededor del planeta, pero se parece mucho a este circuito. Este circuito tiene una forma geométrica. Todo está interconectado. Los coches corren sobre la red energética, pero si alguna parte del circuito se desconecta o se rompe, los coches ya no recibirán la energía y no podrán seguir corriendo por el circuito. Desgraciadamente, debido a que las construcciones antiguas como Stonehenge no son más que ruinas, la red energética mundial no funciona, así que nada de energía gratis. Al parecer, los extraterrestres no utilizaban las construcciones solo por la energía. No, no. Muchas de las construcciones megalíticas, incluyendo las pirámides y Stonehenge, son antenas que los ovnis pueden utilizar. Ahí lo tenemos. Stonehenge no era solo un lugar en el que los druidas pasaban el rato. ¿Pudo ser utilizado por los extraterrestres para llamar a casa o puede que no? Por supuesto, son de otro planeta. Hablando de llamar a casa, ¿de dónde vienen estos extraterrestres exactamente? Hay un hombre que debería saberlo. Se llama Seth Shostak. Dirige la SETI, la búsqueda de inteligencia extraterrestre. Mediante este estudio científico, se han peinado las constelaciones durante 20 años y se han buscado por radio señales de vida extraterrestre. Parece que muchos científicos creen que la vida llegó de algún lugar diferente a la Tierra. Al fin y al cabo, el universo contiene billones y billones de estrellas. Seth Shostak ha dedicado su vida a ser el primero en demostrarlo. El universo es inmenso. Parece que muchas estrellas tienen planetas. Tiene que haber muchos otros mundos tan aptos para la vida como la Tierra. La pregunta es ¿la vida comenzó en otro mundo? ¿Cómo encontramos a los extraterrestres si es que existen? ¿Cómo podemos buscarlos? Aún no los hemos encontrado. Una de las formas es buscar ondas de radio que puedan proceder de otros mundos. Para eso construimos enormes aparatos como este. Hasta ahora no ha habido ni un susurro procedente de otra galaxia, por lo que Seth no puede asegurar todavía dónde viven los extraterrestres. Y no lo hará hasta que reciba alguna señal. Creo que hay muchas posibilidades de que descubramos que nuestro planeta no es el único, incluso en nuestro sistema solar, que tiene vida. Sé que encontraremos alguna señal de otro mundo. que la ciencia no está preparada para decir dónde viven los extraterrestres y de dónde vinieron en la antigüedad no significa que no haya especulaciones. Entre los creyentes en ovnis, algunos lugares se presentan como firmes candidatos. En orden inverso, este es el pódium de los hogares de los antiguos astronautas extraterrestres. En el puesto número 3 está el Camp Mayor, Sirio, nombre extravagante, lugar extravagante. Es la estrella más cercana a nuestro sistema solar. Aparecen muchos jeroglíficos egipcios y muchas leyendas extrañas, como la de esta tribu africana. Tienen un mito antiguo que habla de dioses con cara de rana que bajaron del cielo en una nave procedente de, sí, Sirio, y que les enseñaron rituales sagrados. ¿Eran esos visitantes nuestros astronautas en una misión? ¿Qué hay del número 2? Un planeta llamado X. X. Jason Martell está convencido de que los extraterrestres proceden de allí. Dice que los sumerios de Irak creían en un décimo planeta del sistema solar que aún no se ha descubierto en la ciencia moderna. Dice que los sumerios creían que sus dioses, los Anunnaki, pasaban el rato ahí. De nuevo, los Anunnaki son los seres que supuestamente vienen del planeta X, otro planeta de nuestro sistema solar que la ciencia moderna aún está buscando. El planeta existe, es posible que algunos de nuestros antepasados vivan allí. Les ofrecemos este informativo especial para verles la información más reciente sobre un fenómeno espectacular. El planeta X pintaba muy bien cuando en julio de 2005 los astrónomos anunciaron que habían descubierto un gran objeto más allá de Plutón. Lo llamaron planeta Xena. Pero ahora se han dado cuenta de que en realidad es muy pequeño y que está lleno de gas, así que no es probable que sea el hogar de los Anunnaki o de nuestros visitantes. Pero hay otro candidato de vida extraterrestre que obsesiona a más gente que ningún otro. Es nuestro vecino más cercano, Marte. También es el planeta más parecido al nuestro. Algunos científicos están convencidos que tiene agua y durante años la NASA ha enviado sondas para explorarlo. Hasta ahora ni rastro de extraterrestres. Pero en 1976 cuando estaban buscando restos de bacterias diminutas encontraron esto. En esta foto aparece lo que la mayoría de los astrónomos creen que son enormes rocas. Pero algunas personas creen que se parecen sospechosamente a esto. Hay un hombre que cree que son eso exactamente. Tom Van Flandern es un astrónomo renegado que tiene su propia teoría sobre Marte y la basura. Según Flandern, Marte es en realidad la luna de un planeta en el que humanos extraterrestres evolucionaron pero que tuvieron que abandonar a toda prisa cuando explotó dejando tras de sí todo tipo de basura incluyendo pirámides. La especulación más interesante sobre el origen de esos objetos en Marte es que la primera raza humana procede del planeta origen que explotó. construyeron cosas en su luna, Marte, pero antes del fin de su civilización que vieron llegar llevaron su especie al planeta habitable más cercano que es la Tierra. Seguramente conseguiremos imágenes a una mejor resolución de este y otros objetos con forma piramidal en Marte para comprobar lo que realmente son. Os preguntaréis ¿realmente son fotos de pirámides marcianas? Tobías Owen es el científico de la NASA de aquella misión que hizo las fotografías. Se puede decir que no está muy convencido. Mi trabajo allí era examinar las fotos que llegaban de la superficie de Marte de las regiones que creíamos eran seguras para aterrizar. Había un pequeño grupo de personas que creían que era un ejemplo de una construcción alienígena que demostraba que había o había habido vida en Marte. La NASA pronto se pronunció en contra de lo que, según los creyentes, es la prueba obvia de un enorme encubrimiento. Lo más característico sobre la NASA, Agencia Norteamericana del Espacio y la Aeronáutica, es que nunca dan una respuesta clara. En sus comienzos, en 1959, la NASA consultó a la importante institución investigadora Brookings Institute que le aconsejó que de encontrar alguna vez extraterrestres trataran el tema con mucho cuidado. La sociedad en general y las instituciones religiosas no están del todo preparadas para aceptar la presencia extraterrestre. Las pirámides de Marte ya eran lo suficientemente espeluznantes, pero las cosas se les fueron realmente de las manos cuando la NASA hizo públicas otra tanda de fotografías de Cidonia. Cerca de las pirámides había algo más. Una elevación rocosa que algunos pensaron se parecía a algo familiar, algo que los creyentes y los antiguos astronautas siempre han relacionado con extraterrestres. Sí, este otro famoso lugar turístico de Egipto. Es muy interesante. En primer lugar, la NASA tomó una fotografía de la superficie de Marte y la llamaron cabeza. La fotografía pronto fue tachada como una ilusión de luces y sombras. No es una cara en Marte, solo es un ángulo de luz. Respuesta incorrecta. Aquí tenemos una cara en Marte y las pirámides, una esfinge y las pirámides de Egipto. Tiene que haber una conexión entre Marte y la Tierra. Sin embargo, para los científicos es solo una característica natural. Este es el tipo de cosas que vemos en diferentes lugares de la Tierra. Hay uno famoso en New Hampshire, en los Estados Unidos, llamado el Viejo y la Montaña. Los humanos tenemos tendencia a ver imágenes de nosotros mismos en la naturaleza y este es el ejemplo perfecto, pero resulta que está en Marte. La explicación más común es simple. Los seres humanos son propensos a ver caras donde no las hay. Le toca explicarlo a una psicóloga. Las caras son muy importantes para los humanos desde la infancia. Es muy importante que veamos caras incluso en cosas que no lo son. Por ejemplo, este plato de huevos se parece mucho a una cara. Podemos ver las cejas, dos ojos, la nariz y la boca fácilmente. Cuando miro la primera fotografía que se tomó de las estructuras de Marte, puedo reconocer fácilmente una cara. Aquí está un ojo, aquí está la punta de la nariz y aquí el perfil de una cara. La imagen tiene poca resolución, pero estoy bastante convencida con la interpretación. Sin embargo, cuando miro la imagen más reciente, que tiene mucha más resolución, me cuesta más decir que esto es una cara. Pero, ¿podría verlo como tal? Por supuesto, podría coger los mismos rasgos de la primera fotografía e intentar encontrarlos aquí. pero con la de mayor resolución, que no es demasiado ambigua, es más difícil distinguir la cara. Ahora tenemos imágenes de calidad de la superficie de Marte, tomadas por naves en misiones en dicho planeta en las que podemos ver muchos detalles de su superficie. Pero no hay ninguna prueba de nada artificial. Puede que Marte no tenga una esfinge y probablemente tampoco tenga pirámides ni, hasta ahora, ningún signo de vida. Entonces, ¿de dónde vinieron los alienígenas? Es hora de preguntar a alguien que debería saberlo, una extraterrestre de verdad. Lisa Royal Hall, la médium cósmica, afirma que puede comunicarse con extraterrestres. parece ser que conecta con ellos mediante un trance semi-hipnótico. Dice que lleva años haciéndolo. No lo hice hasta que estudié hipnosis en la universidad y conseguí llegar a un estado de trance. Cuando entraba en ese estado, me di cuenta de que era algo muy intuitivo y que a veces recibía mensajes. soy capaz de escuchar o sentir cómo se comunican y después transformarlo en palabras. Actualmente, su amiga telefónica favorita es una extraterrestre llamada Sasha que se apodera del cerebro de Lisa y se comunica mediante la voz de esta. Vamos a realizar una sesión de canalización. Entraré en estado de meditación. Vais a escuchar las palabras de Sasha quien dice provenir de las Pleiades. Se refiere a las Pleiades, un grupo de estrellas en la constelación de Tauro, también conocido como el toro. Dinos, Sasha, si no es una pregunta indiscreta, ¿qué aspecto tienen las mujeres de las Pleiades? En mi mundo tenemos lo que se llama un cuerpo físico, solo que existe en una dimensión diferente. Podría caminar por la calle y pasar por humana, pero seguramente la gente me miraría y pensaría que hay algo extraño en mí. Sasha dice que su pueblo fueron los creadores de un imperio intergaláctico que se extendió por todo el universo hace miles de años, conquistando otros planetas y construyendo enormes monumentos. Irónicamente, una de sus primeras colonias parece estar en Marte. Utilizábamos algunas de esas bases como colonias. Lo que se ha encontrado en Marte es solo la punta de Liceberg de lo que realmente hay allí. Pero Marte era solo una escala para el pueblo de Sasha. Dice que pronto fijaron su atención en nosotros. Mis antepasados se han interesado por la Tierra desde hace mucho, mucho tiempo. Es hora de encontrar la respuesta a la pregunta más importante sobre los antiguos astronautas. ¿Por qué vinieron aquí? Según Sasha, puede que tuvieran otras intenciones aparte de construir monumentos y comenzar una civilización. ¿Pudieron haber creado la raza humana? Si los astronautas alienígenas nos visitaron realmente hace miles de años y es una gran suposición, la pregunta obvia es ¿por qué? ¿Qué es eso? No lo sé. Bueno, según Lisa Hall, o mejor, según la extraterrestre Sasha, hay una respuesta muy razonable. Los extraterrestres se toparon con nuestros antepasados prehumanos y empezaron a jugar con nuestro ADN, un proceso que ella llama de mejora. mis fuentes me han dicho que han realizado proyectos genéticos extraterrestres desde hace miles de años. Si vuestros antepasados prehumanos no hubieran sido mejorados por la genética extraterrestre, la evolución no hubiera sucedido de forma tan rápida. Aún estaríais en mitad de la fase evolutiva si no fuera por la pequeña mejora que realizamos. Lisa y Sasha no son las únicas que creen en esta teoría. Vinieron hace 300.000 años, crearon un ser basado en el hombre de Neandertal que estaba evolucionando de forma natural y después aparecimos nosotros. Creo que un grupo de extraterrestres vinieron, cogieron una célula y modificaron el ADN de esa célula. Después lo pusieron en la matriz de una mujer de la misma especie. Esa mujer daría a luz un hijo que es a quien nosotros llamamos el eslabón perdido. Si los que creen en los antiguos alienígenas están en lo cierto, la evolución no creó a los humanos gradualmente, sino que somos el fruto de experimentos extraterrestres. ¡Qué espeluznante! Para mí, esto explica muchas cosas. También explica el sentimiento de abandono psicológico que la raza humana parece sufrir. Que estos seres participaran en nuestra creación nunca nos permitirá recordar quiénes fueron nuestros primeros padres. Todo esto puede parecer una locura, pero la idea de ver a los extraterrestres como dioses creadores lleva a la teoría de la conspiración a una última conclusión. para el autor Brian Appeliar incluso se puede insinuar el papel que tienen los extraterrestres en la vida actual. La idea de que los extraterrestres visitaron la Tierra, nos dieron esa tecnología, nos encaminaron en el rumbo evolutivo y nos mostraron la dirección a seguir es algo fantástico porque la gente del mundo moderno por fin puede aferrarse a algo, lo que no suele ocurrir demasiado. La historia de la evolución que nos dieron los científicos dice que no somos nada y francamente no significa nada en el fondo. Lo importante sobre los antepasados extraterrestres es que por fin nos da una historia. Esto es fundamental porque la gente necesita creer en algo. Aunque la idea de que los antepasados extraterrestres consuela a muchas personas, lo más probable es que nunca sucediera. Pero si ocurrió, entonces quizá, solo quizá, los enormes monumentos que dejaron, como las pirámides, no son una hazaña de la ingeniería, sino un pequeño reflejo de la tecnología genética llamado nosotros.